¡Puñeta! Yo soy mucho un caballo que está pendejado, ¿oíste? Vete, vamos a terminar esta sangre que ya me motivé ¿Y el de ahí abajo? ¿Ah? Vete, vengo de aquí, vengo de aquí, vengo de acá Vamos a darle a este ¡Toma! Vete, vamos a terminar a esta gente ¡Toma, cabrón! Vamos a terminarlo ¿Está listo? Vale, sí, acabo de matar a uno, cabrón ¡Ah! ¡Ey, mira, me dejó un ciclo! ¡Ey, mira, me dejó un ciclo! ¡Toma, cabrón! ¡A la puta! ¡Me va a matar! ¡Venga, acá, ayúdame! ¡Vale, la puta! ¡Estoy en la puta! ¡Toma, puta! ¡Toma, cabrón! ¡Cágate en tu madre! ¿Ya mataste el otro? ¡No veas que todavía! ¡Todavía! ¡No, cuidado! ¡Que lo que tienes ahí adentro de una trampa ha montado, güey! ¡Tacho, tengo cinco, loco! ¡No te descuides! ¡No es la pena es que ayudamos, que lo que tienes es una trampa ya he hecho! Voy ahora, voy ahora, hágate ahora cómo lo vamos a sacar de ahí ¡Perfecto! ¡No te voy a dejar meter dentro de esa casita! ¡Qué onda! ¡No te voy a dejar meter para allá dentro! ¡No te voy a dejar que yo me voy a meter! ¡Está equivocado, loco! ¿Se metió para dentro otra vez? ¡Sí, pero lo que tienes es eso ahí! ¡Eso es eso! ¡Tira a vueltas! ¡Eso es ahí mismo, ahí mismo! ¡Así mismo! ¡Todo lo ganamos sí o sí! ¡Tú tienes que subirte la vida! ¡Oíste! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uno más! ¡Y se va! ¡Toma, cabrón! ¡Tengo seis! ¡Cabrón, te has hecho un duro en esta mierda! ¡Cógete la automática acá, ven acá! ¡Súbete las vidas! ¡Pero no te metas ahí adentro ni para el carajo! ¡Mira, tengo una automática para ti aquí! ¡Eh, toma! ¡No, no! ¿Qué tú te estás subiendo las vidas con esa porquería? ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Ahí viene! ¡Súbete eso bien! ¡Coño! ¡A lo bro, a lo bro! ¡Aquí hay una automática y viene la tormenta! ¡Puñeta! ¡Nos tres segundos, cabrón! ¿Dónde está la automática? ¡Pérate, espérate! ¡Ahí mismo, tira! ¡Dale! ¡Ya! ¡Acuadita, vente! ¡Sube para aquí, sube para aquí! ¡Vámonos! ¡Y a la una, a la dos! ¡Y a la tres! ¡Arre! ¡No caigas en el lago, que tenemos dos al frente! ¡Ea, diablo! ¡Eso es el que me van a pegar! ¡Están equivocados! ¡Tengo seis! ¿Dónde están esos los dos que están acá? ¡Están por acá! ¡Oh, te dispara! ¡Ay, Dios mío! ¡Por poco nos pegan a los dos en la cabeza! ¡Pero en la tormenta! ¡Están en la tormenta! ¡Oh! ¡Eso es más fácil para morir, ellos dos! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Oye! ¡Dónde está! ¡Voy a meter al medio! ¡Toma! ¡35! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van a peguen mucho! ¡Voy a meterle con esta! ¡Se tumba a uno buena! ¡Ah, cheque! ¡Cómpele, cómpele! ¡Ahí mismo! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No te tires ahí a lo loco! ¡Maricón! ¡Que tú insultes! ¡Quedes quedarte con ella adentro! ¡Toma! ¡Se fue uno! ¡Vamos a la otra! ¡Ah! ¿Dónde vas aquí adentro? ¡Pérate! ¿Qué tú hiciste, compel? ¡Sí! ¿Dónde están? ¡Acá al lado! ¡Mírala! ¡Oh, sí! ¡Hizo otra tocha de fallecido! ¡Qué sigue armándola! ¡Québrate ahora! cabrón me tiro diablo viste eso está bien arriba cabrón si me tiro con una bomba de esas y me mató no joda si cabrón y una bombita y me voló no joda que ya te mataron cabrón si me tiro con una bomba con las de estos que te importe vamos a ver que es la tormenta vente te vas a quedar ahí adentro te fuiste cabrón bueno pues cuñeta esto está lejos vamos a cansarte vamos a cansarte vamos a cansarte papi tengo ocho muertes oíste si me están viendo un asiento otra persona estoy nervioso si si ay el arbusto uno de los arbustos yo traía miralo 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 mira si lo quebré esta pendeja este después de asco una clase de puntería no me van a matar cabrón lo siento por ti huele bicho toma cabrón mamá mamá bicho viene a cari para la mente a querer matarme a no miras a toge vete por carajo destruye a toge destruye a toge por si hay alguien allá arriba te dale tiros al medio para que se caiga ella tiene que haber alguien obligado mamá si vas a verlo si se caiga tengo 9 pero estoy contra 4 si no me equivoco por la camara yo creo que vaya arriba a nadie a nadie necesito que esto todo este cargadito mira toda esa basura que esta allí cabrón esta gente me va a querer dar duro mira todo eso cabrón y cuidado que tiene una trampa si no asuste mira de oro cabrón de oro dame una automática dame coger de esta bala todas las balas aquellas dame eso jejeje este huevo va a ser cuantas balas tiene cuantas balas tiene cuatrocientas y pico uno que le doy que le doy que le doy que le doy de oro Te mataste para entrar en el puente Siento como chocar las balas Son dos contra uno, ayy Toma Piñetado Escucho, hay gangeo de tipo ahí ¡Ay! ¡Gabrón! Le salvó que se movió un poquito ¡Dale! 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 Que te vas muerto también ¡Oh! ¡Cuñeta! Me estoy encojonando ya esta mierda Me pongo nervioso Que ahora no superó el cabrón aquel me tiró con sucio con una bombita de esa, cabrón ¡Vamos! ¡Lo llevo al carajo! ¡No! ¡Muy tú como le vas usar bala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Bum, buru, bum, bum.